Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hace muchos años, cuando me encontraba en el último semestre de la universidad, un compañero que estudiaba conmigo en el último semestre me entregó un documento muy inquietante. Este documento hablaba sobre el control de las masas. En ese documento había una información que me llamó mucho la atención, que hablaba sobre el consumismo. Obviamente, después de leer estos conceptos nuevos para mí, la parte del consumismo se volvió algo negativo en mi vida. Según esta información, todos tenemos un comprador compulsivo que llevamos dentro. Sin embargo, por más que tratemos de controlar esta parte nosotros, siempre vamos a terminar regresando a otro tipo de consumos. Yo más o menos esto lo comparo con las adicciones, aunque pues no viene el caso, pero para mí es algo similar. Por ejemplo, yo en el pasado yo era adicto al trabajo. Hoy en día, pues yo soy adicto al trabajo y al ejercicio. Sin embargo, pues este, esta, partir el tiempo en estas dos cosas me ha permitido en esos intermedios darme cuenta de que hay que hablar, hay que compartir, hay que visitar, hay que hacer diferentes cosas y no solamente pasarse las 24 horas trabajando. Siempre que nosotros hablamos de consumo, nos viene a la mente la idea de transacciones comerciales. Sin embargo, ser consumista no quiere decir que haya un intercambio monetario de por medio. Por ejemplo, en este momento tú eres consumista de esta información. Con esto te quiero decir que el dinero no es la única forma de que nosotros vamos a consumir algo. Nosotros consumimos ideas, consumimos información. Así que si yo dejo de consumir, por ejemplo, información deportiva, inmediatamente por naturaleza voy a pasar a consumir, digamos, información sobre moda. Aquí viene lo interesante y es que si nosotros estamos consumiendo, evidentemente hay alguien que nos está vendiendo. Y esto nos plantea una pregunta. Entonces, si nosotros somos consumidores innatos, ¿será que también somos vendedores por naturaleza? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí, un sí grandísimo. Y quizás en este momento, pues tú me digas, uy, pero es que a mí me da miedo vender o me da pena. Bueno, todos cada día salimos a vender algo a las personas que nos rodean. Esto incluye desde la imagen personal, nosotros nos arreglamos para venderle una imagen a alguien hasta el tiempo que pasamos trabajando. Por ejemplo, yo soy desarrollador de aplicaciones para una importante empresa multinacional. Ellos directamente no les estoy vendiendo un artículo tangible. Sin embargo, lo que yo les vendo es mi conocimiento y mi tiempo. Y son cosas tan importantes para ellos que ellos me pagan por hacerlo. Mi cliente, que es la empresa para la cual trabajo, vende bienes tangibles o intangibles a personas del público en general. Entonces, comienzas a entender este juego, digamos, de comprar y vender que tenemos todos. Esto me hace acordar en cierta ocasión mi amigo y mentor, Víctor Giordani, él mencionaba en una de sus conferencias que las ventas son el trabajo más importante del mundo. De acuerdo a esta información, yo me atrevería a agregarle que no solamente son el trabajo más importante del mundo, sino que definitivamente son el único trabajo que nosotros hacemos todos los días. Ya entendiendo toda esta información, aquí nos viene una pregunta muy importante que es, bueno, si yo soy un vendedor innato, entonces yo ¿por qué le tengo miedo a las ventas? ¿Por qué me da pena vender? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que algunas personas estudiosas del pensamiento humano denominan el programa mental maestro. ¿Esto qué es? El programa mental maestro simplemente es la receta de instrucciones que nos dice cuánto dinero tener, qué pareja conseguir, cómo es nuestra salud, si debemos cuidarnos, cómo alimentarnos. Y esto es información que se grabó en los 5 a 8 primeros años de vida. O sea que la información que nosotros tenemos en este periodo es vital. Y tú me puedes estar diciendo, bueno, ¿y qué pasa si yo no recibí una educación óptima durante esos años? ¿Voy a seguir por siempre mal? ¿Voy a vivir una vida de sufrimiento, de dolor? Bueno, ahí te tengo una buena noticia. Los seres humanos somos programables. Es decir, nosotros podemos reaprender aquello que deseamos cambiar. ¿Es posible cambiar este programa mental maestro a través de una herramienta muy poderosa que se conoce como programación neurolingüística o por sus siglas PNL? Yo te recomiendo que le des una mirada a un tema que publiqué anteriormente que se titula ¿Cómo aplicar la programación neurolingüística a tus proyectos? Apartando un poco el tema del programa mental maestro y cómo cambiarlo a través de la PNL, retomemos el terror que le tenemos a las ventas o la pena, la vergüenza que nos da vender. Y es que nosotros somos muy fieles creyentes de las palabras de los demás. Por ejemplo, si alguien a tu alrededor intentó iniciar un negocio o se metió a, por ejemplo, una red multinivel y le fue mal porque fue una persona negativa, digamos, o por X o Y circunstancia no consiguió la gente para prosperar su red o su negocio. Esta persona nos va a decir, no, eso es muy difícil, nos va a ir mal. Y aquí es a donde viene y entra en juego, se suma nuestro miedo y la fe que le tenemos a las palabras de otra persona. Entonces esto complica más el asunto y no lo vamos a intentar. O sea, somos fieles creyentes de que no se puede y por lo tanto no vamos a intentar y saber si realmente esta persona tenía razón o está equivocada. Esto me hace acordar una anécdota de una amiga, hace muchos años no la veo. Sin embargo, la última vez que la vi, ella estaba pasando por una situación económica muy precaria con su pareja. Su pareja intentaba salir a vender unos productos que ellos habían desarrollado y pues mi amiga era tan negativa que le decía a su esposo, no, qué pena vender, qué van a decir. Y su esposo, pues al oír estas palabras de una persona que supone que debe apoyarlo, él desistía de hacerlo. Y esto a pesar de que ellos se encontraban en una situación económica tan difícil que hasta hambre pasaban, entonces desistían de hacer las cosas. Imagínate cómo es la fe en las palabras de una persona. También conocí el caso contrario. Un amigo que nunca aceptaba el no como respuesta. Y él simplemente lo que hacía era, llegaba donde un cliente le ofrecía el producto, lo rechazaban, volvía a los dos o tres días, volvían y lo rechazaban. Al tercer día regresaba, buenas, ¿cómo están? Ya al cliente le daba la risa y finalmente terminaba cediendo y simplemente decía, bueno, cuénteme a ver qué es lo que usted está vendiendo. Y en el, digamos, el 99% de los casos siempre terminaba vendiéndole al cliente que inicialmente le dijo que no. Pero observa, jamás desistía al primer intento. Simplemente persistía hasta que lograba su objetivo. Dos ejemplos reales de personas que conozco me hacen acordar las palabras del célebre personaje, diría yo, una de las mentes más brillantes que ha pisado este planeta, el señor Henry Ford, el fundador de la Ford Motors Company. Él decía, si tú crees que puedes, tienes toda la razón. Si tú crees que no puedes, también tienes toda la razón. Entonces yo te invito a través de esta información que comiences a evaluar y a replantear tu vida porque si todos somos vendedores innatos y consumidores innatos, nosotros podemos comenzar a participar en este juego de la vida. Mira que hay gente que las cosas se le dan fácil. ¿Pero por qué? Porque comienzan a vencer sus miedos, comienzan a perder fe en las palabras negativas que les dicen otras personas. Y comienzan a usar su poder innato, su poder interior, para alcanzar sus objetivos. Te doy las gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video de Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. Según esta información, todos los seres humanos somos, tenemos un comprador compulsivo por naturaleza. Corta aquí. Ahí me... Quedé en blanco. Es posible cambiar a través de multipress. Perdón, corta. ¡Curado皇ossu. ¡Curado! ¡Gracias! ¡Curado! Gracias por ver el video.